A partir del día de hoy comienzan las nuevas medidas, digamos, que podríamos dividir en tres etapas, en tres grandes etapas. La primera comienza en el día de hoy para aquellos argentinos o extranjeros residentes que hayan salido de la Argentina por cualquier motivo, al momento de reingresar se les va a consultar sobre si tienen el calendario de vacunación completa y si es así, se les va a eximir del cumplimiento del aislamiento, este aislamiento que se hacía de siete días. Tengamos en cuenta que el resto de las medidas de prevención se van a seguir manteniendo, se va a tener que realizar un PCR antes de abordar el avión, un antígeno al llegar a Ezeiza y entre el quinto y el séptimo día se les va a requerir un nuevo estudio. La segunda etapa va a comenzar a partir del primero de octubre, donde se va a abrir las fronteras para el turismo en general, pero para los países nimitrofes en principio. Durante el mes de octubre la idea es comenzar con apertura gradual de las fronteras terrestres, vamos a continuar con los pasos habilitados, ya se encuentra habilitado el paso Cristo Redentor por tierra a Chile, el aeropuerto de Chile, el sábado comienza a operar el aeropuerto de Córdoba y la idea es que durante el mes de octubre comiencen a sumarse otras provincias, ya el gobernador de Corrientes anunció que se van a abrir sus tres pasos fronterizos, así que bueno, la idea es poder, paulatinamente poder avanzar en eso a medida que se vayan cumplimentando las normativas de protocolo, ¿no? Y para el primero de noviembre la intención es que esta misma normativa se extienda al resto de los países del mundo, ¿no? Siempre tengamos en cuenta que se van a seguir manteniendo las mismas medidas de prevención, lo único que se va a eximir es el cumplimiento del aislamiento. Para aquellas personas que no cumplen con el calendario de vacunación completo, ahí tengamos en cuenta que las vacunas que son monodosis y se va a considerar completo el calendario de vacunación, van a tener que realizar el aislamiento, ¿no? En el caso de la provincia de Buenos Aires se sigue aplicando el sistema de hoteles cuatro días y tres días en domicilio, ¿sí? Eso sigue igual. Lamentablemente se sigue con el mismo procedimiento que hasta ahora, se realiza la denuncia penal y se pone en conocimiento de las autoridades porque, bueno, nos pone en riesgo a todos. Tengamos en cuenta que aquel que viole el aislamiento a partir de hoy va a ser aquellas personas que no tengan el calendario de vacunación completo, por lo que nos ponen en riesgo a todos, ¿no?